Sigo sin nadie a quien querer, sin nadie que me quiera Nadie que me bese las heridas cuando duelan, sin nadie que me quiera Sin nadie a quien querer, nadie a quien importe si me vuelvo a caer Sigo sin nadie, nadie que me llene este vacío Nadie que me quiera y sea la razón por la cual sonrío Que aguante mis cambios de humor si se me va la olla Y que me haga el amor no solo cuando se folla Nadie que me ayude a levantarme si me hundo Que mire por mi y me saque de este fondo Montar el puzzle que llevo a la izquierda en el pecho de la forma que quiera Porque ese será su derecho y seré sincero Solo una lo consiguió, salió de la nada y en todo se convirtió Sin pedirlo, sin decirlo y sin quererlo Le quise como a pocas y jamás dejaré de hacerlo Sin nadie a quien querer, sin nadie que me quiera Nadie que me bese las heridas cuando duelan Sin nadie a quien querer, nadie a quien le importe si vuelvo a caer Sin nadie a quien querer, sin nadie que me quiera Nadie que me bese las heridas cuando duelan Sin nadie que me quiera, sin nadie a quien querer, nadie a quien le importe A veces pienso, como pasa el tiempo La historia cambia tan drásticamente en un momento Ya no sirve el ayer, no me importa el mañana Solo quiero ser feliz en cada madrugada Que me sequen las lágrimas con besos en el alma Que calle el ruido y me devuelva la calma Pero no hay nadie, una noche más estoy solo Y para dormir ya no encuentro ningún modo sin ti Me da igual como, cuando y por qué Solo quiero que me quieran, pero no hay nadie Sigo en mis trece y ya son veinte Pocos más me quedan hasta que reviente y ya no habrá cura Me pondré una coraza y a correr La vida es dura, no a todo el mundo le van a querer Vaya basura, pero amigo, ¿qué se le va a hacer? En esta esfera estoy rodeado de gente Pero no hay nadie, sin nadie a quien querer Sin nadie que me quiera Nadie que me bese las heridas cuando duelan Sin nadie que me quiera Sin nadie a quien querer Nadie a quien le importe si vuelvo a caer Sin nadie a quien querer Sin nadie que me quiera Nadie que me bese las heridas cuando duelan Sin nadie que me quiera Sin nadie a quien querer Nadie a quien le importe si vuelvo a caer